Me voy a poner una peda de dos o tres días Voy a levantar el vuelo con unas líneas Quiero perturbar mi cerebro y también distraerlo A ver si logro sacarte de mis pensamientos Para empezar el desarreglo que traigan guitarras Varios cartones de cerveza, tequila y bucana No creas que voy a llorar porque ya no te tengo Con un buen pase de lavada se van los recuerdos Antes de que te conocieras todo era distinto Pues siempre me la parrandeaba con viejas y amigos Pero te metiste en mi alma y empecé a quererte Eres una causa perdida, maldita mi suerte Por eso voy a regresar a mi vida de antes Cerveza, perico y mujeres No creo que me falte Con dinero baila el perro y tú así bailaste Y hoy te dedico esta peda nomás pa' olvidarte Con dinero baila el perro y tú así bailaste Gracias por ver el video